ah ah no se me puede hacer nada weon no se me puede hacer nada weon se me puede hacer nada weon se me ocurre en toda la carne weon me parece que es lo mismo es una arma weon oye basta que quédalo cuando la siente que igual les pasa oye mira me reventaste los cinco weon nunca parece una cien está rotando el pavillo oye me parece que se le hicieron de lo nada weon no es la manera tampoco de sacarme el auto